No es más, es la hora. Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos un día más a mi canal. Yo soy ChugugetaFenix. Y bienvenidos al capítulo 32 de Pokémon Random Lock. Y bueno, vamos a continuar este Random Lock extremo. Vamos allá. Como siempre, tenemos el Pinzitas, el Brujo y Warrior. En el capítulo pasado entrenamos al Brujo hasta el nivel 27 y aprendió Cabezazo, que es un movimiento de dos turnos, pero igual de fuerte que Picoteo. Vamos a ver qué podemos encontrarnos hoy en la ruta acuática. Debes se calentar antes de entrar en el agua. ¡Ja, ja! Voy a poner el capítulo 3 de arriba. ¡No! Es imposible de ayudar a que se la pierna el Vale, no es muy eficaz Bien Cabezazo Vamos allá, subimos la defensa No nos hace daño con eso Y reventamos creo O al menos le quitamos vida Vale, carga rápida Ahí está Shiftry Dios, casi lo mata Y es de tercera etapa Vale, me rindo Pues rírete ¿Tú qué dices? ¿Vas a la ciudad de Alquidia? ¿Te apetece luchar antes? Venga Armado Armado Nube Nivel 28 Púas Hombre, claro que sí El tirón Le voy a evitar vuelo cortante Que es poco y son dos turnos Y el púas Lo lanzo en el primer turno Y le puede girar un poco en cada turno O sea, cada turno Cuando sale, ¿no? Cuando cambia Eso A ver, ¿qué es esto? Copión A ver, ¿qué es lo que hace? Esto Copión Imita el movimiento usado justo antes Y el movimiento falla si no es usado aún ninguno Encima es que no tiene potencia Es decir, depende del movimiento que sea Pues así de fuerte es Aparte tienes que ser lento Porque claro, tienes que atacar el primer y luego yo Una caca de la vaca Eres joven y estás en forma No vayas sobre tu Pokémon Ven nadando Va a fallar picoteo Normalmente Okay, vamos a modificar ¿Jugas de este tipo fuego? Me acabo de dar cuenta No vale Probad Noое Estoy Infum Vamos Vamos GuardS Muy Porque Ya ¿Qué tipo de fuego? Oh, lo he perdido. Hombre, si sois todos así de malos, pues es normal que perdáis. Eh, a ver, hola. ¿Hola? No me ignores. Yo no necesito flotador. Voy a agarrar a un Pokémon del mar. Lo ha hecho. Nivel 29 del brujo. ¡Nivel 29 del brujo! ¡Pipo-chan! ¡Pipo-chan! ¡Nivel 29 del brujo! ¡Pipo-chan! ¡No! ¡Pipo-chan! ¡Buah! ¡Estoy mareada! ¡Vamos por abajo! ¡Mira! ¡La Rota 41! ¡Estoy cansado! ¿Si gano me prestas su Pokémon? ¡Gando, motion advance!!! ¡Hasta la venta! ¡Vamos! ¡Picoteo! ¿игр sailor? ¡Vamos a verlo! ¡Vamos a verlo! ¡Grat send reward! ¡Eso es lo del picoteo! ¡Kirlia! ¡Seis Pokés encima! ¡No! 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 ¡Artecuno! ¡Enferma! ¡¿BERÍA CIRQUE?! ¡Joder! ¡Aguantado y todo! Anda a vueltío vale nivel 30 aquí voy a cambiar ya por el level cap por lo menos que falte un nivel la miau pincitas vale, aquí no sé, buena barça, octubrio salamance sigue en un pacto critica macujita mira, ahora llueve un poco una biota y Hola, aquí es Lizzy Escucha, escucha Hay una peluquería Pokémon de Cidad Trigal que dirigen a dos hermanos El hermano mayor es bueno pelando Pero el menor es... El hermano mayor es bueno pelando Pero el menor más bien no Lo que pasa es que el menor es más para tuco Y a veces se viene a iluminación y supera a su hermano Pero lo he dicho, muy a veces Cada vez que voy lo paso más decidiendo a quién elijo Venga, ya te llamaré Me está hablando de la peluquería de Cidad Erquilia, imagino Esto lo voy a quitar Objeto y tal Se lo daré a Warrior De momento Garra rápida Y esto Que tiene un movimiento de tipo agua y uno de tipo roca Pero claro, objeto Tal El colmillo agudo para hacerlo retroceder Pero vamos, tampoco es... En fin A ver, antes de nada Eh... ¿Qué Pokémon tenía jornada? Es que voy a atrapar el primer Pokémon de ruta A ver... Ahí está El primer Pokémon de ruta en el día de ruta A 41 creo que es Un casco Esto no lo voy a utilizar yo Pero vamos De ataques de mierda encima En fin, lo voy a atrapar porque, claro Si me quedo sin Pokers Algo tendré que utilizar Y encima no lo atrapa Que guay Tres toques, si no lo atrapa, esto es des... Vamos, de calle. No es más, era hora, pero escúchame, vamos a ir al centro Pokémon a curar, pero os digo, a ver, vamos a poner Nube. A ver, mira, es que no creo que ni siquiera, mira, tiene agua mística. Anula los efectos del tiempo atmosférico. Tiene, deseo cura que encima tengo que debilitarme para recuperar el próximo Pokémon PS. Bajo el ataque, no ataco, ¿vale? Porque no ataco, necesito que otro Pokémon haga un movimiento. Y encima, no ataca, simplemente fija el blanco. ¡Bravo! 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 Eso sí, tiene un montón de ataque. ¡Escúchame! Eh... Defensa y defensa especial, vamos, vamos más o menos igual, ¿eh? Pero bueno. Eh... Objeta agua mística y no tiene ningún movimiento del tipo Ava. ¡Bien! ¡Madre mía de amor hermoso! Vamos a quitárselo. Mira. Algo viene bien para brujo. Quitar. Y le vamos a dar... No. Le vamos a dar el agua mística. Porque el cabezazo es de agua. Mira. Por lo menos le viene bien. Vale. Ahora. Nube. No sé si ponerlo, porque a ver, si aprendo un movimiento de esos que yo pueda aprenderle, o sea, puedo darle de puta madre. Si no, es una mierda pichada de un palo. ¿Esto qué es? Potencia 65. Mis huevos en remojo. Eh... 95 mordisco. Eh... Copiangus otra mierda. Impactuano otra mierda. Daño secreto otra mierda. Eh... Garra dragón. Esta sí está buena. Pero claro. Es de tipo dragón. Pero claro. Según Cashboard, no puede aprenderlo. Obviamente. Eh... Fogonazo que hace. También es un buen movimiento. El tipo veneno. Potencia 100. A ver. Mira, apto. O ya está. Sí. Le voy a aprender por deseo cura. Porque claro. No voy a debilitar el Pokémon eliminando una vida. Eso es más que lógico. Problema de fogonazo. Que... Eh... Es del tipo especial. El ataque especial tiene 39. Con lo cual es flojito. A ver si puede aprender un ataque físico por lo menos. Es como el ataque sustituto. ¿No? O es que no puedo aprender otra cosa. En fin. Vamos a ver. Silbatro. La mierda. Lo que hace es dormir al rival. Eh... Surf. ¿Puede aprender surf? Es de 95. Eh... Si. No, apto. Vale. Golpe roca puede aprenderlo. De 120. ¿Eh? Si. No, apto. Eh... ¿Qué más? Eh... Mordisco. 95. ¿Puede morder al enemigo? No puede morder. Es una nube. Y claro. No va a poder hacer eso. En fin. Daño secreto. Bueno. No es que me guste. Pero mira. Un 80. Tampoco viene mal. Tampoco. Simplemente el fogonazo de mierda. Que tengo para el casco. Vaya telita que lo tengo que meter en el equipo. ¿En serio? Psss. No estoy dispuesto a meterlo en el equipo, eh. Pero bueno. Lo voy a meter, por ejemplo. No tengo de otra. A ver. Casco. Tampoco viene lo travesado a todo, nervoso y es un contracts. sola. Toda te parens menos rosa. Niye, ti consists de pibes, una decadence, una decadence, una decadence y l 죽erte con武 acc y la mater de espera. Dios que venimos el frato de espera. Gracias por ver el video. Bueno, pues ahí lo tenéis. La nube. Y eso, que vamos a ir al centro Pokémon. Lo pongo y lo quito, ¿no? Hago así. Y voy cambiando para matarlo. Tampoco está a un nivel muy alto, ¿ves? Así que... Hostia, es increíble que no vaya a salir de ningún Pokémon. Esto es, vamos, como la chorra que tiene uno. Es eso. Hostia, que voy para arriba. Es un normal. A ver. Puedo atrapar los Pokémon de ruta que quiera, pero el caso es que solamente me eliminen cinco. No sé, tío. Para ganar algo, en plan... Ah, ah, ¿sabes? Pero yo lo quitaría después, más adelante, si no hago nada con él. A ver, que yo lo voy a rebelar ahora intercambiándolo. Es que no me apetece volver... Porque, claro, para dos o tres niveles... Mmm... Y así también compensa, ¿no? A la hora de, por ejemplo... ¿Qué te digo yo? Mmm... La experiencia del Pokémon. Como os diga, así cerca del level cap, así pone menos experiencia, le da al otro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Esto es lo contrario, chaval. Váatela. Charmander en el agua. Te vas a quemar el culo. Te vas a quemar el culo, mamasito. Váyetela. Cámbialo. Cámbialo. A ver, ¡surf! ¡Mmm, bueno! ¡Surf! 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 Por cierto, ¿cuántas Pokeballs tengo? ¡Surf! ¡Surf! ¿Qué? ¡Surf! 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 Un ataque de mierda. Vaya tela. El fogonazo, chaval. Cien de potencia, pero le hace una mierda. ¿Por qué? Porque tiene 3.339 de ataque especial, claro. ¿Por qué? ¿Que evitas el ataque con un surf? No me lo creo. ¡Hostias! Tengo que enviar del tirón. Aaaaaaah. Warrior. ¡Hostias! Penudo tornado me acaba de echar. Y es un Pokémon salvaje. Creo que voy a volver y otra vez al centro Pokémon. ¿Eso qué es? Ah, claro. Porque macho ahora tiene sentido. Que cabrón. Ehhhhhh. ¿Qué ataque era más fuerte de aquí? ¿De jornada no? Creo que era tenaza, ¿no? Sí. 50. Pues claro, jornada es 65. Y esto es 85, bopeto en lodo. Pero claro, tiene 80 de prisión. No, hay niestas que pasan. Claro que la tapa es la espalda. Sí, perfecto. ¡Esta es la espalda! ¡Hace toda esta espalda! Puedo oír. ¡Sí! 100. ¡Se ha reunido! ¡Sin orgulloso! ¡Ehhhh! ¡Que se me despierta! ¿Retornado normal que hace? Poco. Claro, el llanto falso es el problema de él. Tengo que quitar centro Pokémon. Madre mía, el Odyss lo que ha quitado, chaval. Sheldr. Hostia, este si le hace daño, eh. Para el paranormal le hace muchas cosas. Un poquito. El Mahidor. El Mahidor. No está mal. El Mahidor. Tivela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Meictos! Una escurosidad. Se les va a flora de un limpiador. FUERtre la塔? Pero si no, ¿no? 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 ¡Nos vemos en el próximo video! ¡No! ¡Pero no! ¡No! 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 Bueno, por lo menos hemos hecho la mitad de los entrenadores de la ruta de acuática. Hemos atrapado un Pokémon de ruta y bueno, hemos leveleado un poquito. Así que yo creo que me voy a despedir del capítulo de hoy. Pues nada, si te ha gustado dale a like, suscríbete, compártelo con tus amigos. Nos vemos el próximo día con más, que es mañana. Un saludo a todos y hasta el próximo vídeo chicos. Nos vemos. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.